Cuando llegamos aquí, que nos costó harto con mi esposo llegar, pues estaban las dos hijas mujeres ya con mi hijo Milico acá y yo estaba con este hijo nomás, con Francisco. Y llegamos aquí nosotros y lo fuimos a vivir unos días con mi hija, la que estaba casada. Entonces en eso después me dice un día a mi hija, porque ella vivía más allá de la iglesia de Cristo Hermano. Mamá me dice, fíjese que hay toma, y como yo era del campo, yo no sé qué, la toma hija, le digo yo, mire, es que hay terrenos para allá y la gente que no tiene donde vivir se va a ir, después de ir a un terrenito. Ah, le dije, sí, ya, no le digas, no a tu papá yo voy, porque me habría dicho no. Y ven y le digo yo, señora Violeta, le digo, ¿qué hago aquí yo ahora? Usted se queda aquí, me dijo, cerca mío, y cuando vengan a anotar, usted se anota. Ah, me anoto. Sí, de que cuando andaban anotando, yo me anoté, pues. Y ahí me salió un pedacito de sitio. Sí, ahí al otro lado, dentro de los Pucarani, ahí nos fuimos nosotros. Sí. Sí. Sí.